Sí, gracias a Dios, quedaron los tres puntos en casa, fue un partido muy trabajo. Bueno, ahora pensás en lo que sigue, ¿no? Sí, ahora entrenás el martes y pensás en el domingo. Muy cansado porque cada pelota era valiosa. Sí, lo jugábamos como la última, en el minuto cero que salimos a buscar el triunfo. Bueno, contale a la gente el gol del triunfo, ¿no? No, son cosas del fútbol, acompaño la jugada y César la baja justo. Entró pidiendo permiso, pero valió para que se queden los tres puntos en casa. Valioso porque todo era rebote, todo era muy luchado, ¿no? Sí, como te dije recién, fue un partido muy trabado ellos. Juegan bien, tienen jugadores interesantes y la defensa es muy dura. Ganaron todos los de arriba, ustedes tenían que ganar y, bueno, lo cumplieron. Sí, gracias a Dios pudimos cumplir para seguir en la lucha. Sí, no, 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 duro el partido, teníamos que ganar y, bueno, ellos tienen muy buen equipo, por ahí les costó al principio del campeonato acomodarse, pero tienen buenos nombres, tienen buen equipo y se fue reflejado hoy, ¿no? Que fue un partido muy trabado. Bueno, mucha marca, se dividieron un poco la pelota, ustedes lo empujaron hasta lograr el gol y se les vinieron. Bueno, sí, no, la verdad que sí, por ahí estábamos arriesgando en el 1-1 que habíamos quedado ya con dos atrás para tratar de poder encarrilar el resultado para nuestro lado y, bueno, cuando se logró, creo que por ahí nos metimos un poquito atrás para cuidar el resultado, pero los partidos de la Liga son así, son todos complicados y todo le puede ganar cualquiera, ¿no? Bueno, en este partido se vio que están, que quieren más, sacaron el mayor esfuerzo y, bueno, eso se vio reflejado en el resultado. Sí, la verdad que sí, ahora creo que quedan cuatro finales más y todos los partidos son así, desde el primero que empezamos el torneo ahora hasta el final, todos hay que dejar el 100% de cada uno para poder llevarse algo a casa, si no, se complica mucho, ¿no? Bueno, vos sos uno de los que más tienen experiencia, pero los chicos que entran se ponen a la par y, bueno, y juegan y buscan junto con ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí, que vienen llegando jugadores de las inferiores del club, que el club hace un gran esfuerzo para que los chicos vengan y los chicos creo que están respondiendo, el apoyo del técnico también creo que es muy bueno, ¿no? Para que los chicos puedan desplegar toda su capacidad los días domingos, ¿no? Bueno, ahora a cuidarse para llegar lo mejor posible para el próximo, ¿no? Sí, la verdad que sí, ahora otra vez ya está pasar de página, empezar a entrenar con dureza para poder llegar bien a San Pacho, ¿no?